Hola, estamos en el vlog de Camimano y les vamos a enseñar cómo maquillarse. Empezamos conmigo y terminamos con ella. Entonces, ustedes pueden estar en cualquier maquillaje, en el mío o en de ella. Entonces empezamos a echar un poquito de brillo. Y vamos a darle más color al brillo. También hay otras que son las mismas, sino que dan más color. Entonces, debo usar esto. Por ahora estamos en lo de brillo. Cuando vuelva mi hermana y me toca a mí otra vez, vamos a estar en otra parte. Vamos a usar un brillo morado. Y miren cómo quedan mis labios. Le toca dar la instrucción a mi hermana de brillo. Bueno, hola. Hola. Bueno, solo vamos a hacer hoy el brillo y todos los maquillajes. Por lo tanto, yo voy a usar este. El que usó mi hermana. Esto no se ve más. Bueno, qué importa. Este, miren. Miren cómo quedan, ¿sí? Y nos vamos a hacer... Y nos vamos a echar otro. Entonces, este queda más color. Y... Yo voy a usar como un rosadito. Un rosadito. Los siguientes truques. Y miren cómo quedan mis labios. Ya nos vieron, ¿cierto? La siguiente instrucción va a ser para mi hermana. Bueno, seguimos con ojos. Pintándose los ojos. Y como está mi perrito, se tira un pedo. Entonces, sigamos con los ojos. Sigamos con los ojos. Yo me voy a echar un azul como agua marina. Como este, ¿ven? Verde, perdón. No este. Miren, no este. Uno de estos, ¿sabes? Una, como una de estos. Entonces me la voy a echar. Ahí fue mi hermana que rompió algo. Este maquillaje va a ser suave. De mis ojos. Y ahora la siguiente instrucción la va a tener mi hermana. Ah, esperen, falta algo. Listo. Listo. Les dijiste. Tu chico va a ser la misma. Es que ese pedo se lo tiró. Mi perro. ¡Perro! ¡Ya no te vas a tirar más pedos! ¿Sí? ¿Sí? Junto ahí con. Bueno. Aquí, solo para los ojos, ¿no? Y yo en esta ocasión, podría usar una brocha. Esperen. Una brocha, ¿no? Yo me voy a echar como un azulito. Y este maquillaje va a ser muy duro para una fiesta. Esa fue mi perro. Tranquila. Esa fue mi hermana que está haciendo. No, fue la bailarina en nuestra casa. Ah, verdad, perdón. Es que tenemos una mansión. Bueno. Y para resaltar el... La cosa de los ojos. Voy a hacer un... La siguiente instrucción para hacer para mi hermana. Bueno, la última instrucción va a ser la última de cachetes porque de pronto se nos hace muy largo. Entonces, yo voy a coger como un rosadito. Un rosadito. Y me la voy a aplicar. ¡Ay, perrito! ¡Ay, perrito! Y no lo olviden, entonces de pronto no nos dejan subir a internet. ¡Listo! Con un rojo me voy a hacer aquí una cosita. Perrito, ya. Y son así. La última y siguiente instrucción va a ser para mi hermana. ¡Ya nos vemos! Bueno, aquí vamos a hacer Lo de los cachetes Yo voy a usar por lo menos Como un rosado Para toda la cara Y ya Bueno, gracias Gracias por ver el vlog de Cami y Manu Nos volveremos en otro vlog Chao Chao